La mano andando con él Venga de freddo, amiguita Bueno Venga de freddo 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 Paco Reguera Venga de freddo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Agonía en ese maní se llama esta composición que acabamos de escuchar que es lo que estaba en ese momento sintiendo la imagen de Jesús de la redención ¿Ven esa cara? En el guión de Eugenio Hernández Vastos el canónico Eugenio Hernández Vastos elaboró para la confección de este misterio dijo que la imagen del Cristo debe de expresar un anhelo de clemencia amigable que invita y reconviene llamando al arrepentimiento así expresó con esas palabras Eugenio Hernández Vastos cuál era la intención que el el escultor en este caso Castillo de las Truces debía de llevar a cabo en su ejecución le pasa algo a la pértica algo le ha pasado a la pértica bueno, nuestros telespectadores han tenido oportunidad de ver la avispa a la que tú hacías referencia antes es de las que no pica no, está muy quietecita a proceder a la vuelta ahora para enfilar Sierpe en este paso en el que se representa Jesús a Judah Pedro Santiago Juan Andrés y Tomás la correguera que levanta de nuevo y comenzar la maniobra derecha adelante izquierda atrás con otra composición de la banda de la redención de la banda de la banda la banda de la banda y a a i a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video